¡Mañadie! ¡Mañadio! ¡Sí! ¡Mañadie, no! ¡Alentado! ¡Me está amigo! ¡Sí! ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¡Sí! ¿Quién vino ahí? ¿Ya no se acuerda? Bien, no me lo mire. ¡Me ha levantado! ¡Me ha levantado! ¡Me ha levantado! ¡Me ha levantado! ¡Mañadie! ¿Cómo me llamo? Sí, cabecadito de niña. ¡Sí! ¡Vaya! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¡Mario! ¡Mañadie! ¡Mañadie! ¿Dónde andaba? Andaba enfermo a Cruz. ¿Dónde están enfermos? ¿Están enfermos a Cruz? Sí, abrazo, chafado, el carro. ¿Se cayó? Sí. ¿Cuándo fue? El jueves fue. El jueves se dio vuelta allá cuando está haciendo la casa de don Carlos. ¿Y dónde? El Serrano. Ah, en la cuatimota. Sí, en la cuatimota. Ahí donde está aquel, sí. Ahí se dio vuelta. Y yo me iba a ir con él, mire, ve. Y dije, por agarrar el sombrero, fue. ¿En los carros? En el cuatimota. Ahí me la fui de la mañana. Se da la antigua, no entendía. Ya me la llevó. Voy a dejar a... En mi chino, espero que yo la déjame. ¿Cómo? ¿No? ¿Dónde? ¿Usted le llevó suero? Sí. Después no le fui. ¿Puede comprar usted? Sí. Fui la mayandera aquí. Fui la mayandera aquí. Fui la mayandera aquí. Y la fui a... Ahí hice. Ahí hice. Bien. Corre. ¿Puede comprarle suero para llevarle a un enfermo? Sí. Aquí venimos, mire, de parte de un muchacho. ¿Qué es cierto? Que se llama Ramero... Así es. Ramiro Jr. De parte de Ramiro Jr. ¿A ver qué? Ramiro Jr. Le mandó 60 dólares. Y de eso le compramos pollo. Como usted dijo que le gusta el pollo, le compramos pollo, mire. Le gusta el pollo. Le compramos 4 libras de arroz. La bolsa del choco. 2 bolsas de avena, 3 bolsas de azúcar, 1 libra de café. Tenemos 2 kilos de manteca para que le hagan el pollo. Vale. Este, las 4 sardinas, baterías, mire, mire, baterías para el radio. Sí. Y el foco. All right. Trajimos pan, trajimos jugo de naranja, aguacates. Ajá. ¿Le gustan los aguacates, va? Sí. Aguacates, mire, ve. Aguacates. Ajá. Aquí están, aguacates. Tenemos el pollo, el papel higiénico. Tenemos jabón y 2 libras de sal. Vale. Eso hace la cantidad de 1,124 lempiras. Aquí está la factura, ¿verdad? Aquí está la factura. Y le vamos a entregar el resto, ¿verdad? Porque son 60 dólares, 1,400. Aquí son 176 lempiras. Para que lo guarde, mire, ve. ¿Cómo le va a decir a Ramiro Junior? Ajá. ¿Cómo le va a decir? A la mira. ¿Cómo le va a decir? Gracias, dígale aquí. Gracias a Dios. Que me mató. Ramiro Junior, dígale. Dígale. Ramiro Junior. Ajá. Dígale ahí. Vaya, mira. Ramiro Junior. Ramiro Junior. Bueno, así, Mario. Agradecerle a Ramiro por apoyar a Don Cleto. Ya que es una persona de la tercera edad y vemos que la situación que él ha pasado en su vida y hoy lo encontramos aquí descansando porque dice que viene de ser una labor también él. Sí. Viene de ver un enfermo, dice que fue a Candelaria del pistillo que la gente le da así, fue a comprar suero, dice, y le llevó a otro enfermo. Vemos el buen corazón que tiene Don Cleto, por eso Dios lo está bendiciendo. Si me mire hoy, la mesa se le llenó de esta provisión, gracias a Ramiro Junior. Sí. Gracias Ramiro, dígale. Que Dios lo bendiga. Donde quiera que esté, dígale. Vale. Porque lo que ha hecho con usted, Dios se lo va a multiplicar mucho. Vale. Gracias a Dios que estamos luchando. 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 La matriz de la beca. Dime que caminar un poquito al suelo. Cayó bueno. Cayó el suelo bueno. Sí. Llevo como dos meses hace que cayó bastante enfermo Don Cleto y nos llamaron Don Felipe. Y yo vine a traerlo en el carro y gracias a la profe Doris del CIR que ella donó el suelo. Y se lo pusimos y gracias a Dios Don Cleto se alentó. Sí. Y el suelo se le puso para que agarrara fuerza. Sí. Y hoy anda que nadie lo detiene ahí en las calles. Y le recayo. Ocupa otro suelo. No. ¿Quiere otro suelo? Ahí tengo yo. Tiene. Tiene. La roca. Aquí le dan a él. Aquí de la recuenta. ¿Le dan? Sí. Suelo tomado. Sí, suelo tomado. Ajá. Ah, muy bien. Aquí tiene Margarita. Le está poniendo suelo. Y esto tiene. Porque se queda. Por eso tiene un poquito para él. Sí. ¿Dónde están todos los cuartos? ¿Todos? Ah, vaya. Sí, se hace. Tómate ya. Vaya, sí. Voy a dar regalo al centro de salud. Gracias, canal Toque Esperanza, diga. Vaya. Estranura. Toque. Toque. Esperanza. Esperanza. Que Dios les bendiga, diga. Les bendiga usted, que su madre. Muchas gracias. Adiós, díganse. Adiós. Vaya.